El FAN surge como un espacio donde los niños tengan la oportunidad de pensar su ciudad, reflexionar sobre su ciudad y actuar sobre su ciudad y los padres tengan la conciencia de que eso es viable y es posible. Los cuentos que vamos a escoger no son cuentos exclusivamente para niños, son cuentos familiares para que el niño luego pueda conversar de lo que ha escuchado con sus papis. El trabajo para el FAN va a consistir en el desarrollo del taller de superhéroes para niños. Es un taller que consiste en que cada niño o niña desarrolla su propio personaje, su superhéroe. Me parece importante que los chicos puedan tener un acercamiento con el arte porque es una parte fundamental para poder conocernos, sensibilizarnos. Bueno, se inició todo este tema del show con los chicos hace ya como cuatro años. Con la curiosidad de saber qué pasaría si es que convocamos a papás y hijos un domingo en la tarde, que era una cosa rara para hacer un concierto de rock. Pueden venir al distrito no solamente a comprar o a comer, sino también hay otras cosas que pueden pasar en el distrito y me parece super importante también que aprendan un poco de la historia del distrito. Los invitamos este viernes, sábado y domingo a participar de todas las actividades que está organizando el FAN en el Parque Reducto y en el Centro Cultural Ricardo Palma. No se la pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!